El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles, esto es Anunciación TV Y como siempre, un gusto enormísimo traer a este set de televisión A nuestros hermanos mayores, queridísimos, la comunidad judía en México Que tiene enormes y grandes y maravillosos aportes para el desarrollo nacional Ya sé que van contra corriente en un sistema económico mundial que está complicando la situación El tema del libre mercado también nos ha frenado muchísimo en esa posibilidad de expansión de nuevos negocios En fin, no hay equidad, etc. Tenemos mucho que resolver a nivel global, a nivel nacional Pero la perseverancia de las comunidades judías en México es grande Y estamos contentos porque ellos hacen mucho con la mirada puesta en los más pobres en la República Mexicana Buscando que haya para ellos las mismas oportunidades de desarrollo que para las personas ricas Un pequeño grupo de familias mexicanas que tienen todo el dinero, todo el poder, toda la fuerza económica de este país Y los judíos lo que han hecho y nos lo han demostrado en todas sus empresas Y también en su participación académica, cultural, artística, política en México Así como su participación en las organizaciones no lucrativas Es que buscan que haya un reparto de riqueza Y sobre todo un reparto de oportunidades equitativo igual para todos Está con nosotros Emilio Coenzaga Él es director general de iBuild Tech Una organización que ahora intenta ver cómo está México en el tema de vivienda Las familias mexicanas y qué se puede proponer para que todos tengan un techo seguro Vivienda horizontal es la razón por la que lo invitamos Pero él tiene mucho más de qué hablar en relación a la vivienda Emilio, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo y con tu auditorio Muchas gracias por recibirme Bienvenido Gracias, gracias y gracias por tus comentarios Efectivamente tratamos de ser gente productiva Y dar lo mejor de nosotros para una mejor sociedad Sí, ese nota en todo En México está la verdad agradecidísimo por la presencia judía en nuestro país Y sabemos que las mejores decisiones siempre han venido por un espíritu de comunidad Que al vivirlo ustedes lo quieren para todos Quieren que todos aprendan a vivir en familia y comunidad Y que sepan que de esa manera se resuelven mejor los problemas, sea cual sea Qué bueno que puedas percibir eso Sí, nos damos cuenta y no soy la única Estoy convencida de que somos cada vez más personas las que tenemos la mirada puesta en las comunidades judías Al menos de mi país Yo hablo por mi país Y aquí es donde hemos constatado su presencia como siempre muy generosa Y que busca la justicia social Eso nos encanta Gracias, gracias Gracias a ti Emilio Yo te invité por el tema de vivienda horizontal Me llegó un boletín informativo Así es Sobre esta propuesta de 60% de viviendas horizontales en México Como una posibilidad de vida más libre, más digna, más comunitaria Sí, dejan platicarte Tere Tenemos 7 años estudiando un tema de desarrollar una tecnología constructiva Tú eres arquitecto Yo soy de profesión arquitecto Y nos dimos a la tarea hace 7 años De poder crear un sistema constructivo Que permita a cualquier persona en cualquier estado social Poder edificar una de las necesidades más básicas de un ser humano Que es una vivienda Un espacio digno Donde la familia ahí crece y se desarrolla Un niño se desarrolla en un espacio Donde ese espacio tiene que contar con cierta dignidad Y esa dignidad es el confort ¿Cómo vives tu casa? Muchas veces las casas se vuelven agresivas Porque o se vuelve un horno O se vuelve un refrigerador Escuchas lo de al lado Todo se escucha Y no se convive dentro de un espacio digno Entonces, hace 7 años iniciamos esa investigación Y gracias a Dios hace 2 años Pudimos No hace 2 años, hace 3 años En el 2011 nos reconocieron a nivel mundial Una tecnología que desarrollamos ¿Cómo se llama la tecnología? Se llama MagPanel Se consta de paneles de aislamiento estructural ¿Qué quiere decir esto? Que es un panel que te aísla del exterior Térmicamente y acústicamente Y es estructural ¿Qué quiere decir? Que el mismo panel puede fungir como muro Y como techo O como losa Y estos paneles Con unas conexiones que hemos desarrollado Hacemos que funcione como un rompecabezas Si me permites decirlo Como un lego Pero a escala 1 a 1 Donde la gente lo único que necesita Para edificar su vivienda Es un taladro y tornillos Que están en un manual de instalación Y podemos edificar espacios habitables dignos Y podemos edificar incluso edificaciones hasta 6 niveles ¡Qué maravilla! Y es como esto que estamos viendo en pantalla Exactamente Ahí se ven Esas son las casas Son los prototipos que hicimos en Tuxtla Las casas las desarrollamos En el cascarón se hicieron en 4 días ¿Y cuánto cuesta? ¿Con cuántas habitaciones? Más o menos La estructura en sí La pura estructura Cuesta sobre 3 mil pesos metro cuadrado Más o menos 500 pesos Dependiendo de la densidad de muros y demás Pero es un precio accesible a cualquier nivel de estatus ¿Y la duración de este material? Es de por vida ¿De por vida? Es de por vida ¿Y lo has recomendado a esta organización Que se llama Un Techo para mi País O Habitat para la Humanidad O Proviva? Sí Hemos Hemos Planteado la oportunidad de participar No con todos los que mencionas Con algunos con Proviva Hemos tratado De Alfredo Achar Exactamente Que finalmente Nuestro material es un poquito más caro En el Si vas a construir mil viviendas En un sistema tradicional Y no lo vas a repellar Y no le vas a dar un color internerior Que es lo que falta en ese tipo de desarrollos Porque quieren dar un techo Pero no alcanza el dinero para darle un acabado y demás Entonces ahí nos volvemos No mucho A lo mejor un 12% arriba ¿Sí? Entonces esos porcentajes son muy delicados Para ese tipo de organizaciones Pero sin embargo Ahorita las condiciones De las reglamentaciones De cómo hacer vivienda Es esencial dar un aislamiento térmico Y es ahí donde entramos nosotros Como una solución integral Al problema Porque finalmente estamos enfocados A la dignidad Y esa dignidad también es el confort Entonces es muy importante Dar vivienda a la gente De bajos recursos Pero también cómo la vamos a dar Ahora dime ¿Has analizado cómo viven en zonas como Chalco? ¿O cómo viven en Palosolo? En El Olivo Y qué barbaridad O sea En casitas de dos, tres pisos Así Construcciones verticales Muy, muy reducidas en el espacio Ya no hay ningún centímetro Entre una casa y otra En un edificio pequeño y otro Están sobresaturados ¿Qué propondrías? En lugar de ese tipo de construcciones Y poblaciones Ok Para esas poblaciones La verdad Todos tenemos la culpa Todos Es un problema cultural Y tenemos que cambiar nuestra visión El 65% Entre el 60 y el 70% Hay que ver los últimos registros Pero entre el 60 y el 70% Los mexicanos construimos nuestra vivienda ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el 30 o el 35% de la vivienda Es la que fabrican las desarrolladoras de vivienda Todo el resto Lo hacen los mexicanos Cada quien la suya Cada quien O lo manda a hacer O la construye ¿Sí? Incluso También incluimos lo que son ampliaciones Que es lo que tú mencionas Muchas veces hay una estructura Y la gente construye y construye Poniendo en riesgo su vida ¿Sí? Y en barrancas Edificios en barrancas Las casas de 3, 4 pisos Y en barrancas Así es Entonces hay que ver Un tema de la seguridad ¿Sí? Pero Los permisos de construcción Todo Todo ese tema es muy delicado Entonces lo que estamos proponiendo Con este sistema Sistema constructivo Que es El poder dar a esa gente Que construye su casa O quiere planear su casa Una nueva tecnología Una nueva solución Pero también tenemos que cambiar Nuestra cultura Nuestra ideología Este sistema constructivo Y nuevas tecnologías No soy la única ¿Sí? Nos dan la misma resistencia Estructural Nos dan mejores resistencias térmicas Nos dan mejores capacidades De construcción Más rápido ¿Sí? Mucho mejor que los ladrillos Tabiques Exactamente Estamos construyendo Como en el siglo XVIII Desde el siglo XVI Estamos construyendo igualito Hasta de adobe todavía Es como si ahorita Nos comunicáramos Este Por cartas O palomas mensajeras Entonces tenemos que aprovechar Nuestro momento Y es una Es una responsabilidad Del arquitecto Poder transmitir Nuevas tecnologías A la sociedad ¿Qué material es exactamente? ¿Por qué es térmico? Es un Es un sándwich Literalmente El centro es un poliestireno Expandido Que lo llamamos Comúnmente Comunicel De alta densidad Y las paredes Son de un concreto Que nosotros desarrollamos ¿Sí? Con un molde Que está en registro de patente Y eso es lo que Aunque no creas El poliestireno Con esas dos capas De 11 milímetros Es como un bloc De gris Pero en vez de gris Es blanquito Lisito Limpio Y no hay desperdicios Y se puede pintar No hay concreto No hay varillas No hay residuos de madera En la obra Es como un lego Te llegan tus piezas Te dicen el primer día ¿Qué hacer? El segundo día El tercer día ¿Cuántas piezas cada día? Y terminaste tu casita ¿En cuatro días ya tienes tu casa? En cuatro días puedes tener el cascarón Ya después tienes que ponerle los acabados Las cancelerías Las puertas y demás Pero una casa con cuatro personas Las puedes hacer en siete días ¿Con cuánto dinero más o menos? Pensando en tres habitaciones de 20 metros cuadrados Vamos a poner una vivienda de 60 metros cuadrados Estaría saliendo Estaría saliendo terminada En trescientos mil pesos Y hay facilidades de pago para esos sectores de la población Que no tendrían los trescientos mil pesos de golpe y porrazo para pagar Eso es lo que también quisiera educar Vamos a un corte y nos platicas Sale, perfecto Esto es importantísimo Estoy pensando en muchos jóvenes y jovencitas Que quieren casarse Que quieren hacer familia Y que se ven impedidos Porque no tienen casa Y a dónde se van a ir a vivir Y eso de vivir con la suegra Se me hace fatal Vamos y volvemos ¡Suscríbete! 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 Continuamos en Anunciación TV Y hablaba del tema de los novios Novio y novia que se quieren casar Y que tienen que postergar ese sueño Hasta que se sobrecuece el amor Por falta de un proyecto en común De una vida en común De verdad ha pasado Noviazgos larguísimos Que solo por no tener una casa No pueden ya unir sus vidas Casarse, vivir juntos bajo el mismo techo Y comenzar a tener hijos Porque no tienen dinero para una casa Entonces, ¿qué hacen ustedes Para que esta tecnología llegue también A los jóvenes o a las familias más pobres de México? Que son pues casi mayoría en este país Sí, sí, efectivamente Tenemos que producir 410 mil viviendas nuevas Aparte del déficit ¿Cada año? Cada año Aparte del déficit que viene De 400 a 500 mil nuevas parejas Tienen que hacer su vida Y en una casa Y es algo fundamental lo que dices O sea, una pareja tiene que empezar su vida Limpia en un hogar Y desarrollar su intimidad Y también cuando forman una familia Tienen hijos Cada hijo tener esa dignidad Esa privacidad Y esa convivencia Con cada integrante de la familia Es algo importantísimo Por lo menos en nuestra religión Es algo muy, muy básico Para que la familia crezca sana Y lo que hemos hecho Los profesionistas Y la gente que se llega a la construcción Es dejar de ver ese interés social Nos hemos enfocado en la cuestión económica De cómo poder hacer desarrollos de vivienda Y tener un beneficio económico Pero se nos ha olvidado Ver la parte social Recuerdo muy bien Es como que si estuviéramos viviendo otra vez La revolución industrial Cuando se da el modernismo Los arquitectos eran muy espirituales Y muy creativos Y muy barrocos Pero se olvidaron Querían crear obras de arte Pero se olvidaron las necesidades De la gente De la parte funcional Y entonces viene la revolución industrial Es decir Señores, tenemos Qué bonito que diseñan padre Pero tienen que darle Una vivienda a la gente Y tenemos que dar soluciones A cómo vive la comunidad Del día de hoy Entonces Vuelve a pasar lo mismo ahorita Los arquitectos Queremos hacer obras de arte O seguir construyendo Con tecnologías Y se nos ha olvidado Que la necesidad va creciendo Y que tenemos que dar a vivienda A esas parejas Que están queriendo hacer su vivienda ¿Qué pasa con una vivienda? Con una pareja Que quiere hacer su vivienda Pues tiene que ver Cuánto le va a costar Cuánto se va a tardar en hacer En dónde la va a hacer ¿Sí? Y todo eso complica la situación Porque no hay una solución En el siglo XXI Que pueda dar Satisfacer esa necesidad Y por eso venimos nosotros A proponer una nueva Nueva tecnología Donde una pareja joven Puede llegar con nosotros Y decir Oye, tengo este terrenito ¿Sí? Necesito Ahorita necesito una recámara Una sala y un comedor Y una cocina Pero ¿sabes qué? El día de mañana En seis meses o un año Necesito otro cuarto Y necesito otro cuarto Entonces Esta nueva tecnología Puede adaptarse Tanto a la situación Económica De la familia ¿Sí? O de la pareja Y a sus necesidades Y esta tecnología Te permite crecer En esos módulos Que tú quisieras Entonces no necesitas tú Desembolsar Todo ¿Sí? Con tener un terrenito En dos, tres meses Tienes tu casita Y empiezas a vivir Tu desarrollo familiar Desde el inicio Limpio Sin contaminación De las familias Por ejemplo Una habitación Con baño y cocineta O sea Es una suite Pequeñita Para una pareja joven En un terreno Que ya poseen ¿No? ¿Cuánto costaría? Estamos hablando De cuarenta metros cuadrados Sí Puede ser de cuarenta Incluso treinta y seis Cuarenta metros cuadrados Que es lo que mide una suite Vamos a llamarle así Estarían invirtiendo Máximo Doscientos Doscientos cuarenta mil pesos Y si no tienen todo el dinero Porque mucha gente No aplica para el Infonavit O para ese tipo De programas sociales Pues estamos nosotros Pensando Y ya estamos en este Estamos viendo Una opción De hacer una alianza Con una empresa Que da autofinanciamiento ¿Sí? Y vamos a armar Todo el esquema También financiero Por si no tienen el dinero Y no tienen Infonavit No hay problema Dame el veinte por ciento Y yo te me encargo De todo lo demás ¿Sí? Ah, ah, excelente Que es muy poco O sea, si tienes A lo mejor para esa suite Que te va a costar Doscientos ¿Qué dijimos? Doscientos seis Poco Doscientos cuarenta mil pesos El veinte por ciento Son Vamos a llamarle Cincuenta mil pesos Si tienes Cincuenta mil Ahórralos Cuando los tengas Vienes con nosotros Y te damos tu solución Y en tres meses Tienes tu casa No un año No dos años No dos años Te olvidas De que Quién te la va a hacer Te olvidas Quién te la va a diseñar Y nos encargamos De darte tu casa Digna Con la mejor tecnología mundial Reconocida Y vas a poder Desarrollar tu familia En ese sueño Que ya puede ser realidad Excelente Ahora, la estructura ¿No usan varillas Que se ponen Hasta el fondo Allí enterradas Para ahí levantar muros? Nada No se usa eso Nosotros Parte de lo que es La sustentabilidad En nuestra filosofía Es básica Entonces De inicio Hoy en día Lo que hacemos Es una loza de cimentación Que si requiere cemento Es una plancha De concreto Y de ahí Vamos a hacer todo Con nuestra tecnología No necesitamos varillas No necesitamos concreto No necesitamos Perforar Per nada Escarbar Todo se arma Como si fuera un rompecabezas Con taladro y tornillo Qué increíble Qué increíble Y ojalá que estas empresas Que construyen masivamente Casas Como el Infonavit Y otras Conozcan esta tecnología Ya se las has presentado Sí ¿Y qué te dicen? Hemos hecho una labor Importante En platicar De la tecnología Y está siendo aceptada Ah, qué bueno También por las normas Que Las normas Que se están dando En el gobierno Y las nuevas reformas Para poder hacer Este tipo de viviendas Más sustentables Y Más que nada Nos estamos fijando Las pequeñas y medianas Constructoras Que son las que pueden Revolucionar Y satisfacer La necesidad de vivienda Más rápido En el país Las grandes constructoras Están muy casadas En lo que hacen Las pequeñas y medianas Constructoras Que son las que van a tener Más éxito En los próximos años Es darles una herramienta De una tecnología Que puedan sistematizar O puedan Tomar una tecnología Que no es cara Y poder con esa tecnología Industrializar Sus procesos de construcción Sin tener que comprar Una tecnología muy cara Para hacerlo Excelente Y bueno Trabajadores en México Inscritos en el Infonavit ¿Cuántos serán? No tengo el dato Te mentiría No tengo el dato Actualmente Este Preciso Pero Según el Inegi El Solamente El 32% De la gente Que requiere una casa Es a través De De créditos Del Infonavit Fíjate El 32% Los números cuadran Y esa gente ¿En dónde compra? En vivienda ya hecha Que son las desarrolladoras De vivienda Pero el resto De los mexicanos Hacen su vivienda Hacemos nuestra vivienda Y tenemos que contar Con una solución Acorde a nuestro tiempo Y acorde A nuestras necesidades Es lo que estamos tratando De enfocarnos A soluciones Ahora me imagino A los constructores Que se preguntarán Y el sistema hidráulico El sistema De electricidad Todo eso ¿Cómo va? ¿Por dónde pasa? ¿Por el unicel Va pasando? Sí Precisamente Por eso somos Un sistema Dentro de los paneles Ya existen ductos Para poder Este Crear una instalación Una red interna Cada panel Tiene cuatro ductos Dos verticales Y dos horizontales Y ahí vas Canalizando Tu red eléctrica Y de voz y de datos También hay paneles Especiales Donde alojamos Nuestras instalaciones Hidrosanitarias Es decir Un sistema Que hemos pensado Siete años Que abarca todo No es solamente Construir un cascarón Y ya Sino Las venas Y los órganos De la casa Son las instalaciones Tiene que funcionar Y esto tiene que ir Incluido En un sistema Consultivo Y si quieren Tener captadores De agua de lluvia Letrinas Secas Estas otras novedades Ecológicas Que hay para Para hacer Casas ecológicas También Es un complemento O sea Ahorita lo que estamos Haciendo con nuestra Tecnología Es que el propio Cascarón Sea sustentable Que te ahorre Ahorramos cerca Del 60 al 70% De energía Eléctrica Por climatización En zonas extremas Del país Cero aire acondicionado Y cero calentadores Muy poco Porque ahí damos 8 veces más La temperatura Entonces Si a este cascarón Le agregas Todas las ecotecnias Que ya tenemos Hoy en día Como tú lo mencionas Biodigestores Captadores de agua Letrinas secas Letrinas secas Energía solar Se vuelve Mucho más eficiente Porque estás Consumiendo Muy poca energía Entonces Las ecotecnias Que hoy en día hay No es de que te satisfacen Toda la necesidad De la casa Porque estás Consumiendo Mucha energía Pero si consumes Poquito Ya son suficientes Para hacer una casa Sustentable Y automáticamente Completamente Autosuficiente Que maravilla Me encanta Ahora Vamos a hablar De un poco De la familia Porque ya viste Que yo dije Así como un tono Muy agresivo No es lo mismo Vivir con tu pareja Solito Que vivir con la suegra ¿No? Es que en sí En realidad Este nuevo matrimonio Tiene que crear Sus propias costumbres Su código de comunicación Su estilo de vida Sus horarios Tener Sus diálogos abiertos ¿No? Y valientes A veces hay que Echarse un round De palabras Para entenderse En fin ¿No? Y tienen que perdonarse Y si está la suegra O la madre Ahí metidas En la conversación Y en el desarrollo Del amor Que va madurando En el tiempo Pues no se logra Lo mismo Que si están solitos ¿No? Entonces hablarnos Un poco De estos valores Que te inspiraron A ti Para crear Estas viviendas Horizontales Donde cada miembro De la familia Se sienta libre Y a gusto Y donde la pareja Pueda vivir su amor Felizmente ¿Sí? Claro Damos un corte Y regresamos Volvemos ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal si los jóvenes cuando se casan tienen ya su casa? Porque es una casa accesible económicamente, porque ellos mismos la han construido, es un regalo de amor del esposo para la esposa y luego ellos maduran en ese espacio privado para ellos. Ahí comienzan a tener hijos, hacen familia, crecen y claro, cuando papá y mamá ya están ancianos, el suegro y la suegra son mayores, pues se antoja abrirles otro espacio arriba o a un lado nuestro y que estemos todos juntos, porque el amor ha madurado. Entonces podemos hacer una familia más grande y compartir con dignidad nuestros espacios. ¿Qué me dices a estas posibilidades? Parte de los beneficios de las tecnologías que hemos desarrollado es que es una tecnología que pesa el 20% lo que pesa una construcción tradicional. Ándale, entonces se puede construir hacia arriba y no pasa nada. No pesa nada, no pone en riesgo la estructura actual, por supuesto hay que hacer una revisión muy muy pequeña, pero es muy fácil ampliarse. ¿20%? El 20%, es decir, si pesa una tonelada, la construcción tradicional más o menos pesa sobre 380 kilogramos metro cuadrado, ya con acabados. Nuestra tecnología pesa 19 kilogramos por metro cuadrado. Increíble. Sí, no pesa nada, pero es muy resistente, resiste sismos, resiste desvientos, estamos certificados por las normas europeas de construcción y también las mexicanas. Y por eso nos ha llevado a ganar estos premios, o sea, la seguridad estructural y de la vivienda, y que es una vivienda por vida, eso te lo da la nueva tecnología. No es de que vamos a edificar casa, ni se siente como casa de cartón, se siente una casa sólida. Claro, es concreto. Pero es muy ligera. Es un concreto, pero es un concreto altamente ligero y muy fácil de armar. La propia familia, si quieren ampliar una recámara, porque los niños crecieron y tienes un niño y una niña y los tienes que separar, es un problema familiar y social muy importante en México. Ahí empiezan las guerras, ¿no? Tienes que darle, tienes que darle intimidad a cada hijo. A la hija y al hijo, cada uno en la adolescencia se pone... Y la relación, de por sí, en la adolescencia es difícil. Sí. Y ahora convivir juntos en un espacio es imposible. Entonces tienes que darles intimidad para que una familia crezca sana. Y cómo también, estas soluciones, estas soluciones tienen que ir enfocadas a un aspecto social, al núcleo donde nos va a ser mejores como familia, como comunidad, como país. Y eso empieza en la familia y en el espacio donde vives. Entonces tienes que tener tu intimidad. Y con esta solución, pues, la propia familia puede incluso construir arriba una recámara de 3x3, de 3x4, en cuestión de dos fines de semana. Qué divertido, además. Y está divertido, y eso está padre, porque cuando tú lo construyes, sientes, oye, me quedó muy bonito mi recámara, y lo disfrutas, y hay una esa convivencia de decir, lo hicimos juntos. Qué lindo. Ahora dime, ¿el techo de qué es? También del mismo sistema. Del mismo material. Sí. Y luego, si quieres darle una imagen de dos aguas, se puede. Todo se puede, nosotros lo que hacemos es evaluar lo que quiere la gente hacer en su proyecto, les hacemos una propuesta de acuerdo a los kits que ya tenemos propuestos, hay unos de losa plana, pueden haber otros de losas inclinadas, y si requieren algo especial, trataremos de satisfacer sus necesidades. Qué bonito. ¿Qué de esta tecnología tomaste de Israel, donde sabemos que la arquitectura está, pero de súper avanzada? Sí. En Israel hay muchísimas tecnologías que apenas conocemos, pero que se emplean en Israel hace 20 años. Los paneles solares hace 30 años que se empiezan a usar en Israel para la energía que se consume en calentamiento de agua, en iluminación. Y toda esa eficiencia energética es donde también me inspira a crear una tecnología limpia y que podamos construir rápido, porque también las necesidades van creciendo rápido. El aprovechamiento del agua, el aprovechamiento de no tener desperdicios en la obra, que son muy contaminantes. Y los periodos de ejecución de obra también son muy cortos en Israel, y eso es donde dije, ¿cómo puedo hacer que sean todavía más cortos? Siempre tratamos de ir haciendo obsoleto lo que tú ya hiciste. Nuestra mentalidad es, hoy en día tenemos una buena solución, tenemos una buena tecnología, pero ¿qué voy a hacer para que esta tecnología sea obsoleta en un año? O sea, vamos a crear nuevas tecnologías, nuevas soluciones para que cada día sean mejores. Ahora, dime, ¿tú puedes repartir este material de construcción en toda la República Mexicana? Ahorita sí podemos hacerlo, pero va a costar el flete. Ahorita estamos en el Valle de México, zona conurbada, y vamos a ir ampliándonos ahorita en Guadalajara y Monterrey para el próximo año. Pero ahorita podríamos surtir desde nuestra operación aquí en el Valle de México. Claro, y el cliente tiene que pagar su flete. Exactamente. Y es necesario que haya alguien de ustedes en presencia para explicar cómo se construye o basta con el instructivo? Con un instructivo es más que suficiente. Son principios básicos de construcción, ayudantes generales en la construcción, un pequeño supervisor, un supervisor y ayudantes generales pueden hacer la edificación. Es algo súper sencillo. Es como si compras, de esos muebles que venden hoy en día en las tiendas que armas tú, un armario que el instructivo ya está en los tornillos, está todo. Es muy parecido a eso. Pero aquí estás edificando una vivienda. ¡Qué increíble! Posicionas el panel con su conexión y ya está posicionado. Y si no lo colocaste bien, no entra. Entonces es autodidacta el proceso constructivo y visualmente puedes ver si estás haciendo algo malo o no. Y lo estás comparando con tu manual de instalación. Bueno, es como Montessori eso, ¿no? Hágalo usted mismo y enseguida se nota el error si lo estás haciendo mal para rectificar de inmediato. Ahora dime, ventanas y puertas, ¿ustedes mismos las aportan? ¿Es parte del material que venden o puede ser cualquier ventana o puerta? Ahorita no las ofrecemos. El próximo año lo vamos a tener, esa solución. Pero puedes comprar cualquier ventana, cualquier puerta y se instala igual o más fácil que hoy en día como lo instalan en cualquier sistema tradicional. Es muy fácil, se instala con tornillos, amarra perfectamente con los perfiles y las conexiones de nuestro sistema y no tienen que hacer absolutamente nada más. Es muy pretencioso decir que a lo mejor la propia gente puede hacerlo, porque hay jefes de familia que no se van a poner a cargar un panel. Pero lo que quiero decir es que ellos podrían hacerlo, pero con ayudas generales lo haces. Claro, estoy pensando en tantas comunidades rurales en México donde son ejidatarios, donde tienen derecho a fincar ya y no tienen dinero para fincar, para construir una casa. Y que se casan muy jóvenes además, ahí terminan la secundaria y se quieren casar, pero necesitan tener donde vivir. Y seguramente que esta será una magnífica opción para ellos, porque al ser gente de campo sí sabe trabajar con el cuerpo, saben trabajar con las manos y saben edificar una casa. Así que les va a cambiar el destino, oye, qué maravilla. Lo que tú mencionas en zonas rurales del país donde los accesos a los materiales de construcción no son fáciles, o sea, son fáciles acercarte a la mancha urbana más cercana, pero transportarlos a donde ellos viven es muy difícil. Entonces, si tú llevas, no es lo mismo llevar costales de cemento, arena, que son muy pesados, que necesitas un camioncita, si tú llevas un camioncita con tus paneles que no pesa nada, a ese lugar es una sola entrega con todo tu kit de instalación y es lo único que necesitas para armar un espacio habitable. Eso es algo muy, muy importante que sucede en las zonas rurales del país. Qué maravilla. No, pues increíble. ¿Qué otra cosa se puede hacer con esta tecnología? ¿Escuelas, por ejemplo, que también está urgiendo en México tener escuelas? Hemos diseñado aulas rurales, hemos diseñado baños, que es algo, parte de la dignidad social. Hacemos escuelas, pero no les hacemos baños a los niños. Entonces, que sea un aula con su baño. Incluso hemos diseñado un aula donde nosotros, cada aula que a lo mejor podamos nosotros proponer en una zona rural, nosotros donamos los baños para los niños. Es decir, que a una construcción tradicional le puedes agregar un módulo con este material y ese puede ser el baño. Donde hay una escuela ya hecha y no hay baños, esta es la opción de llevarle los panes al kit y en dos días ya hicieron sus baños. En dos días. Entonces, baños rurales, aulas, clínicas rurales, centros comunitarios. Todo este tema que se refiere a la comunidad puede ser una solución constructiva bastante accesible y muy real. Es decir, tú compras un material y lo ves materializada la construcción en pocas horas. No te cuesta trabajo. Yo llego y no llego mi amigo que sabe hacer el castillo o sabe hacer el tabique, ¿no? La propia gente lo hace como... y es muy motivante porque estás viendo el avance en cuestión de horas. Entonces, como haces cuando haces con esos juguetitos y estás viendo cómo te está quedando, entonces no quieres parar porque ya casi lo terminas. Claro, claro. Y es lo mismo. Qué lindo. Es muy motivante. Ahora, no quiero que te vayas, te quedan tres minutos, sin antes hacer un poco de referencia a las tradiciones judías. Por ejemplo, en la boda veo que ponen lo que abriga a la mujer, así como, ¿qué será? Una mantilla. Eso se le llama talit. Ajá. Luego sirve de techito durante la ceremonia de la boda judía. Platícanos, ¿qué significa ese techito y cómo lo relacionas con tu causa social? Claro que sí. La ceremonia de enlace matrimonial en nuestra religión es algo muy profundo, porque en nuestra religión sabemos que mi alma con el alma de mi esposa se vuelve en uno solo. Es el complemento de cada alma. El talit es una vestimenta que usamos nosotros para el rezo. El hombre lo usa para el rezo. Y entonces al cubrir a la mujer con el talit, en ese momento se están uniendo las almas en esa prenda que es del hombre, ¿sí? Y es en el momento que se enlazan esas almas. Entonces ahí se convierten en uno solo. Es lo que significa esa parte de la ceremonia. Pero al mismo tiempo, al colocárselo como un techito o abrigándose los dos juntos con eso, están significando también el hogar, la unidad de sus almas y el hogar. Precisamente en la ceremonia se dice el compromiso de la mujer y el compromiso del hombre que tienen al hacer la unión, que me parece que en las religiones también, en cualquier religión la hay. Sin embargo, en este énfasis hay un anillo, hay una copa que significa otras cosas, pero no son un significado puramente visual, sino que tienen un contenido espiritual bastante profundo. Y eso hace que esas dos almas se fusionen en una sola y empiecen su vida en esa unidad. Realmente en nuestra comunidad es muy rara la ocasión donde una pareja recién casada vive con la familia porque tienen que tener su independencia. Entonces, aunque sea una casa chiquita, pequeña, pero que tenga su privacidad y su intimidad. Tienen que dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer y tienen que cumplirlo, es un precepto, ¿no? Así es. Qué maravilla. Pues entonces este tipo de viviendas ayudarán a que ese precepto se haga realidad y que cumplamos el plan de Dios, que es que lleguen familia, esposo y esposa, con todo el clan, ¿no? Muy bien. Caminando en favor de la justicia y la paz. Te felicito. Gracias. Muchas gracias. Tus datos han estado en pantalla y yo voy a compartir este programa con todo mundo. De inmediato se va a YouTube, ahora estamos en vivo a través de YouStream, pero de inmediato pasa a YouTube y desde ahí a todas las redes sociales. Sobre todo me interesa que lo compartamos con todos nuestros amigos que viven en el campo, en zonas rurales, en zonas indígenas, porque esta es una novedad también para ellos. Te agradezco enormemente. Te agradezco mucho a ti, a tu auditorio y gracias por darme esta oportunidad. Gracias. Felicidades. Que Dios te bendiga. Amén. Igualmente. Gracias. Emilio Coenzaga, así que ahí tienen sus datos en pantalla. Comuníquense con él de inmediato si queremos familias felices ya y que no se postergue el amor. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba, somos guión bajo, guión bajo, hermanos.